que necesitamos para el tema del almacén te has dejado uno de hierro acá en el minuto 27 porque sabes que una vez de hecho sabes que aleatoriamente y cuando digo aleatoriamente me refiero a aleatoriamente mi canal de youtube empezó en 2012 no 2012-2013 más o menos yo tengo subidos a youtube cerca de más de mil vídeos de minecraft vale aleatoriamente es como una probabilidad muy rara me llega un comentario a alguno de esos vídeos diciendo que sepas que en el minuto tal 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 te has dejado tal o el funcionamiento de tal era así y no lo sabías así que ahora lo sabes y yo en plan es un vídeo de hace 10 años o 8 años te lo agradezco pero en esos 8 años ya he aprendido a hacer cosas yo lo agradezco de verdad pero ya no si ese chavalín hace 8 años igual yo tengo una serie en un servidor que no está ni abierto porque cerró hace pero volviste a a por el mineral el caso es que el servidor ya estaba cerrado ese es el tema y no es solo eso sino como muchas veces subía el contenido como lo estoy subiendo ahora a posteriori esto lo estoy grabando el día 28 de mayo y creo que se va a subir el día 8 de junio sabes con lo cual también me sirve mucho cuando voy a hacer roleplay y o estar en estar en haciendo campañas porque no me como ningún spoiler nunca es maravilloso vale vale porque claro a lo mejor en el en el comentario te dice pues que sepas que ese personaje va a morir es como está tomado por culo que hace dos semanas que me pasé el juego o no hay no hay no una polla que 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 ¿Por qué no pilla esto? 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 ¿Por qué no pilla? ¿Por qué no pilla esto? 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 ¿Por qué? ¿Por qué no pilla esto? 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 Gracias por ver el video 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 Vamos a ver No tenemos carbón suficiente